Música Tenemos en el centro de la rueda a los novios en esta bonita noche una noche inclinable para ellos y con ustedes queridos tenemos en el novio a Domingo Hernández y a Yolanda Carrera García Música Así también les pedimos el favor a los padrinos de Velasío al señor Javier Carrera y la señora Adelina Carrera Javier Carrera y Adelina Carrera padrinos de Velasío de los novios en esta bonita noche en este momento estamos presenciando a los novios de los padrinos de Velasío a los padrinos de Velasío y la señora Adelina y la señora Adelina y la señora Adelina Hernández, hermana del novio, Sara Hernández, para que pase a bailar con el novio en el centro de la pista. Gracias por ver el video. A bailar con el novio, el señor Alfonso Carrera y la señora Luisa Carrera, para que pase a bailar con los novios. Gracias por ver el video. Venimos al señor Ángel Carrera y la señora Hermelita Carrera. El señor Ángel Carrera y la señora Hermelita Carrera, para que pase a bailar con el novio. De igual manera les pedimos al señor Domingo Carrera y la señora Ofelia Zúñiga. Domingo Carrera y la señora Ofelia Zúñiga, para que pase a bailar con los novios. Domingo Carrera y la señora Ofelia Zúñiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! así también le pedimos el favor a Bulmaro Carrera y Viviana Bulmaro Carrera y Viviana para que pasen a bailar con los novios en el centro de la pista en esta bonita noche en esta bonita noche y igual tomérenle benditos a señor Alfonso Carrera y Carla Alfonso Carrera y Carla para que pasen a bailar con los novios a bailar con los novios así también y de igual manera le pedimos a Hilario Carrera Carrera Javiola y Javiola Hilario Carrera y Javiola y Javiola amor de pasar a bailar con los novios y Javiola y Javiola y Javiola de bewe yid a bailar con los novios favor de pasar a bailar con los novios en esta bonita noche así también le pedimos a Jesús Carrera y Olivia Jesús Carrera y Olivia para que pasen a bailar con los novios en esta bonita noche en esta noche especial allá para los novios en esta bonita noche de igual manera le pedimos a Hugo Carrera para que pasen a bailar con la novia en esta bonita noche en esta bonita noche así también le pedimos Daniela Carrera y Roberto Daniela Carrera y Roberto para que pasen a bailar con los novios Daniela Carrera y Roberto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! y amén! ¡Gracias! así también le pedimos a y a Samit y Carrera y a Samit en carrera para que pasen a bailar con el novio en esta bonita noche En el centro de la pista De igual manera que tenemos A Miriam Carrera Miriam Carrera Para que pase a bailar con el novio Que ya no es la pista por esta noche Miriam Carrera A Hipólito Aguilar y Evelyn Hipólito Aguilar y Evelyn Favor de pasar a bailar con los novios En esta bonita noche Una noche inolvidable Llamar a los novios A Hipólito Aguilar y Evelyn A Hipólito Aguilar y Evelyn Así también le pedimos De favor a Veranice Carrera Para que pase a bailar con el novio Veranice Carrera Para que pase a bailar con el novio A Hipólito Aguilar y Evelyn A Hipólito Aguilar y Evelyn A Hipólito Aguilar y Evelyn A Julita Ortega y Arturo Julita Ortega y Arturo Favor de pasar a bailar con los novios En el centro de la rueda Río en ha río en ha Así también, de igual manera, le pedimos a Rosalía Aguilar y Alfredo Aguilar, Rosalía Aguilar y Alfredo Aguilar. Vamos a pasar a bailar con los novios en el centro de la mesa. Gracias por ver el video. Y así también le pedimos a Minervo y Marta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.